...a los jóvenes, tanto ya sea para hacer una escape app, como para atender esas necesidades de estudio. Por tanto, yo quiero agradecer a José Luis Torán la labor que ha realizado en esta materia, su compromiso con nuestros jóvenes, y le voy a pasar la palabra para que lo explique, pero también tengo que decir, y por eso estamos hoy aquí en la mesa, tres personas que hemos reorganizado el equipo de gobierno, porque, como todo el mundo sabe, los concejales de Ayuntamiento de Teruel, en su inmensa mayoría, no tienen dedicación al Ayuntamiento, y muchas veces compaginar la vida laboral privada con el Ayuntamiento es complicado. José Luis Torán, esta legislatura, tiene concejalías de mucho peso y de mucho trabajo, como es toda la área de medioambiente, a la cual además le queremos dar un impulso, y hace un momento decía en la rueda de prensa de presupuestos que hemos incrementado las partidas de medioambiente, para nosotros hacer de Teruel una ciudad más verde es prioritario, y por tanto yo le pedí una especial implicación en esta área, y también participación ciudadana, que es una de nuestras señas de identidad. Por eso, además, a esas responsabilidades se sumaba educación, bueno, pues hemos hecho una pequeña remodelación, y a partir de la semana pasada, la concejalía de Educación la llevará Javier Domingo, que es ya también un veterano en el Ayuntamiento de Teruel, es nuestro portavoz, el portavoz del Partido Popular, concejal de Turismo y concejal de Fiestas. Bueno, pues a partir de la semana pasada, también concejal de Educación, un mundo que por otra parte conoce bien. Por tanto, yo quiero agradecer a José Cristóbal los servicios en esta materia de Educación, y también agradecer a Javier Domingo, que generosamente haya asumido una mayor responsabilidad, más todavía de la que tenía dentro del equipo de gobierno. Voy a pasar la palabra para explicar el tema de las salas de estudio, de lo que nos trae, y luego también me es una responsabilidad. Bueno, pues hemos habilitado una... Bueno, lo que se ha hecho ha sido ampliar el horario de alguna de las salas, por ejemplo, la de Casino y Bercaja tenía horario de tardes, entonces hemos conseguido ampliar el horario también por las mañanas, exactamente lo mismo en el Agabal, en el Agabal la biblioteca es municipal, y tenía un horario de tardes, y también hemos conseguido ampliar el horario por la mañana. Luego agradecemos enormemente que la Superlegación de Defensa, que hace tiempo ya se había brindado a poner de su sala de... pequeña biblioteca, sala de estudio al servicio de los ciudadanos, pues también se ha ofrecido generosamente abrir estos días de Navidad para prestar su sala, exactamente lo mismo que en cuatro barrios, en los cuatro, diríamos, más grandes, en los cuatro barrios pedaños de Caudé, Concur, San Blas y Villa Espesa, que también van a ofertar un horario, unos horarios, en estas vacaciones, para brindárselo a todos los estudiantes, y así cubrir una de las necesidades de reclamar por los jóvenes, en estas fechas, y también porque estaba dentro de los presupuestos de participación ciudadana, también era una de las... diríamos, de las actividades de todos los jóvenes con estos horarios, y que además, como nosotros colectores, en próximos años tendremos más salas, así que suponemos que con esto vamos a llegar a todos, y van a poder cumplir sus expectativas. No sé, de los horarios, hemos pasado los horarios y todo esto que va a ser para que todos los jóvenes puedan tener conocimiento, entonces no sé... Las bibliotecas de Concur, San Blas y Villa Espesa, eso es nuevo, ¿no? No había en... No sé si tenían biblioteca o es nuevo este horario. No, ellos tenían su sala, lo que pasa es que no se habilitaba como sala de estudio para estas vacaciones. Entonces, desde aquí, desde el Ayuntamiento, hemos impulsado el que lo puedan hacer, también les vamos a ayudar, por supuesto, para que se pueda hacer. Además, lo han agradecido bastante, ¿no?, que el Ayuntamiento piense en los barrios pedaños, y también es otra posibilidad que les damos a los jóvenes, no solo dentro del capital, sino a lo mejor pueden desplazarse a algún barrio cercano, y a lo mejor disfrutar de más tranquilidad. La de Concur, ¿tiene 150 plazas? Sí. A mí me parece extraño. La antigua Palacio. Sí, sí. Son todos... No se haya ido un cero porque todas tenían una antigua. Creo que es el centro este que hay al lado del parquecito, donde puedan, ¿no? Sí. ¿Son todos de entrada libre, todos los locales? Todos. ¿Y ha supuesto contratar personal? Sí. No sé si se puede decir cuánta gente habrá... Porque esto sí que ha corrido por parte del Ayuntamiento, ¿no? Me imagino. Sí, nosotros habíamos elevado el presupuesto este año también de cara a poder ayudar para contratar o bien conserjes o personal de vigilancia, porque si no, claro, en estos días es difícil conseguir que se abran estos locales. Sería, en cualquier caso, en estas salas municipales, ¿no? Porque supongo que con el casino y la universidad, la subdelegación de defensa, ellos ponen su propio personal. La subdelegación, sí. El casino, lo que hemos hecho, ha sido ampliar por la mañana, que ellos no tenían este horario por la mañana. Y la subdelegación de defensa, sí. Y la Ravaz es por todo lo mismo. También hemos ampliado el horario de la mañana, que solo había horario de tarde. Y en los barrios para años también hemos ido. El de la universidad no, el de la universidad abría el día 2 y 3. Eso lo abre todos los años. Lo que pasa es que, de cara a que los jóvenes tengan un poco un panorama de lo que van a tener, pues hemos querido reflejarlo también. Esto es lo último que has cerrado con el concejal de educación. Sí, sí. El resumen sería que las salas de la biblioteca, las salas de la Raval de los barrios pedáneos son instalaciones municipales, que el Ayuntamiento contrata más horas de personal para que puedan estar abiertas. En el caso del casino, se hace una aportación extraordinaria por parte del Ayuntamiento para que puedan abrir más horas. En el caso de la subdelegación de defensa, pues se ha brindado aquí, sin ningún coste para el Ayuntamiento de Cierro, abrir estos días gratuitamente. Y la universidad es el horario que tenía previsto, pero que lo incluimos para que conste toda la información. Los jóvenes sepan que salas están abiertas. Y en cualquier caso, faltaría entonces la biblioteca pública. Y esto ha sido la última actuación del ecosistema como concertar de educación.